Gracias, como le platicamos al inicio, bueno, pues está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, usted lo conoce muy bien, pues ha ocupado distintos cargos en los sexenios anteriores, es militante del Partido Acción Nacional y uno de los conocedores sobre los temas de seguridad. Doctor, me da gusto saludarlo, bienvenido. Igualmente, gusto saludarte a ti y al auditorio. Bien, doctor, mucha gente, nosotros mismos lo hemos planteado, que luego que vimos esta determinación de la Suprema Corte de Justicia, en donde pues deciden llevar a consulta la aplicación de la justicia, muchos han dicho que se ha perdido la Corte, ¿cuál es su punto de vista? ¿Hemos perdido ya la Suprema Corte? No perdido, pero sí está abollada fuertemente la credibilidad de la Suprema Corte por la resolución que adoptó en relación con esa pregunta que formuló el presidente, la que evidentemente la que evidentemente era inconstitucional y el mismo presidente lo anunciaba que enviaría en su caso una reforma a la Constitución para que pasara su pregunta. Esto quiere decir que el presidente sabía que no iba a pasar el filtro de las exigencias constitucionales, que específicamente para el tema de la consulta sí es muy puntual la Constitución, exigiendo que esas consultas por ningún motivo restrinjan derechos humanos. Esto va vinculado también con el artículo primero de la propia Constitución. Y lo que me parece que cometió la Corte fue una actitud obsequiosa, consecuente con el presidente para no confrontarse y le dan o le proponen otra pregunta que evidentemente buscaron que ya no se recibiera la pregunta por sí misma a los expresidentes de la República del periodo neoliberal. Lo que hicieron fue decir que si estamos de acuerdo o no en que se esclarezca tema número uno, ya no es llevarlos a tribunales, ya no es enjuiciarlos conforme a procedimientos judiciales, sino esclarecer. Han aclarado posteriormente que a través de comisiones de la verdad la actuación, dice la pregunta, de diversos actores políticos, ya para que no se sintiera que estaba referido a los expresidentes de la República, se dice ahora cualquier actor político, que esto en principio pareciera dar a entender que pudiera haber exgobernadores, exministros, exprocuradores, pero evidentemente a la hora que ya tanto el Senado como la Cámara de Diputados formulen el procedimiento de consulta, ahí va a volver a aparecer seguramente los destinatarios de la consulta, o sea, los expresidentes del periodo neoliberal. Y evidentemente esto va a recuperarse la perspectiva de quienes tenemos la convicción de que sí es inconstitucional y la Corte, por darle esta salida con una pregunta más tonta, pero al mismo tiempo facilitadora de que el presidente esté en la contienda próxima, participando, invitando a que la ciudadanía acuda a esa consulta y el presidente evidentemente la va a dirigir puntualmente a los expresidentes, no va a abrir a otro abanico de actores políticos, lo cual me parece va a confirmar que la Corte se equivocó. Ahora, ¿qué hacer frente a esta equivocación? ¿Es realmente una equivocación o es de plano el sometimiento de la Corte? Bueno, recuperando la propia calificación que le dio el ministro Luis María Aguilar a la materia de la consulta, como la formuló el presidente diciendo que era un concierto de inconstitucionalidades y que evidentemente así lo percibieron la mayoría o la totalidad de los ministros y por eso algunos de ellos obsequian esta segunda pregunta, el 6 de 11, 5 no la aprobaron, 5 de los ministros no la aprobaron. Evidentemente, lo que está haciendo la Corte sí es en demérito de su rol de contrapeso del presidente de la República, del poder ejecutivo. Tenemos como todo país que se aprecia de tener un Estado de derecho mínimo, tenemos un sistema de pesos y contrapesos precisamente para evitar el abuso del poder y lo que hizo la Corte fue declinar de su capacidad de ser contrapeso para no confrontarse con el presidente. Le dan esta alternativa de salida, pero que nos deja a los ciudadanos en una situación terrible, porque ahora podrá haber nuevas violaciones, restricciones a derechos humanos y que ya no tenemos al órgano garante de la constitucionalidad de todos y cada uno de los actos de cualquier autoridad. Eso es lo grave, que hacia adelante ya no tenemos la certeza de que va a haber el contrapeso del poder judicial. Ahora, ¿qué pasa con el presidente de la propia Corte? Usted lo conoce bien, fue su alumno, usted fue su maestro, lo escribió usted en algún artículo, lo habíamos platicado ya en algún momento. ¿Por qué estas contradicciones entre las propias tesis del ministro presidente de la Corte en casos anteriores? ¿Qué está ocurriendo? Es un hombre brillante, según lo que usted mismo ha señalado, un alumno destacado en su momento. ¿Y qué pasa con estos personajes que de pronto pareciera que están en otro país? Efectivamente, Arturo Salívar fue mi alumno tanto en el primer año como en el último de la carrera, obtuvo las calificaciones más altas. Posteriormente, incluso cuando yo preparé por encargo de Luis Álvarez una propuesta de reforma política en el 88, lo invité a un seminario de derecho político precisamente por sus capacidades y ya era él un destacado constitucionalista. Pero, ¿qué me parece que el error que cometió ahora? Que sus filias y fobias políticas, particularmente su ideología política, no la suboptimizó, la hizo prevalecer por encima de la filosofía de la Constitución, por encima de las expresiones puntuales de la Constitución para cuidar los derechos humanos. Entonces, me parece que aquí sí prevaleció su filia hacia el presidente López Obrador. Él es un hombre, Arturo Salívar, que es de izquierda desde siempre, desde que lo conocimos como alumno, y que ahora esa ideología le indujo a hacer a un lado las exigencias constitucionales para complacer al presidente de la República. Esto, en medio minuto, ¿se puede combatir de alguna manera? ¿Hay algún método para que estas situaciones ilegales puedan ser repuestas o puedan ser corregidas? No, ya sobre las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia ya no hay otra instancia cuando actúa como Tribunal Constitucional, porque fue en esa calidad de Tribunal Constitucional como actuó y su resolución es definitiva. No nos satisface, no la validamos, pero tenemos que acatarla. Muy bien, nos vamos a una pausa, si nos permite, y volvemos. No se vaya, tenemos más. No se vaya, tenemos más.